Una locura, una estrenadora. Mi primera invitada de la noche es una hermosa actriz y modelo venezolana, una mujer llena de gracia y sensualidad, que, atención a su legión de fanáticos, acaba de estrenar su blog en internet. Las buenas noches y las bienvenidas para Cheyenne Gerardy, aquí en esta noche. Buenas noches. Muy bien, gracias. Me siento, me siento aquí contigo. Claro, por favor, bienvenido. ¿Lo pronuncié bien? Cheyenne Gerardy. Gerardy, sí. Gerardy, Gerardy, no era Gerardy, Gerardy. Y Cheyenne, no, Cheyenne. Cheyenne. Qué sexy el nombre, Cheyenne. Ay, ¿verdad? Encanto, encanto. Es el nombre. Me gustó esto del blog. Es que el internet es como el futuro, entonces cuéntame de qué se va a tratar el blog. Farándula, arte, filosofía, cine. Bueno, yo estoy aprovechando esta herramienta que me parece hermosísima para estar en contacto con la gente y estoy compartiendo las cosas en las que creo y en las cosas que me han funcionado a mí en general. Buenísimo. Sí, va a ver un poquito de todo. ¿Qué temas más o menos vas a tener? Bueno, por ejemplo, decirle a la gente las cosas que creo como que la alimentación es una cosa. Ya, como consejos de nutrición y todo. Que veo que te han funcionado súper bien. A mí me preguntan todo el tiempo, ¿y tú qué comes? ¿y tú qué haces? Bueno, entonces ahora lo voy a compartir con todo el mundo ahí en la web. En lo que te puede ayudar, yo me avisa. Bueno, es interactivo, claro que sí. Yo quiero que todo el mundo participe. O herramienta. No, no. Digo. Mienta. ¿Ah? Pero, ¿qué repercusión esperas que tenga este blog en tu carrera? Bueno, básicamente es, como te dije, comunicarle a la gente lo que... Contacto directo con la gente. Sí. Tu carrera de actriz, ¿cómo está? Bueno, ahora estoy viviendo entre el A y aquí, que es que te veo en el A y. A veces voy por el A y. Sí. Sí, a veces. Sí. Lo que pasa es que ahora últimamente no digo porque no tengo donde quedarme en el A y. Si puedes rentar un cuarto... Yo te voy a dar mi teléfono ahora. Porque yo estoy en unos hoteles buenísimos donde puedas que te puedas quedar. Ah, gracias. No, buenísimo. Bueno, pero el hecho de que estés en Los Ángeles, ¿miras hacia Hollywood como una opción? Bueno, tú sabes que yo no me cierro a las opciones, ¿no? No, lo sigo. Pero ahora en este momento estoy dedicada a escribir, estoy escribiendo un libro. Ya. Estoy escribiendo... ¿Y el libro de qué va a tratar? Es un poquito de mi historia y de cómo llegué a las conclusiones de lo que soy actualmente. De todas las cosas que he pasado, ¿no? Perfecto. Lo que quiero con esto es que la gente se sienta optimista, no que se deprima. O sea, no va a haber nada triste, ni amarillismo, ni... Y de las enseñanzas que a veces traen las dificultades que uno pasa en la vida. Exactamente. Cheyenne, espero verte por Los Ángeles o por aquí. Acá tienes tu casa. Gracias. Te deseamos mucha suerte en el blog y después nos podemos sacar unas fotos y las puedes poner en el blog y compartir. Claro, por supuesto. No pongas que digamos que somos novios porque nos puede traer problemas. Exacto. Como con Eddie Murphy. Ya aprendí. Mejor lo dejamos ahí, que quede en el anonimato. Cheyenne Gerardi. Señores, un aplauso para ella. Me quedo conversando con ella. Nos vamos a una breve pausa y seguimos. Viene algún momento tierno, viene la caperucita roja, una niña muy talentosa.